Se viene la tanda musical de DJ Jermaine en música procario original, suéltalo 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 Sonando Sonando El sabor de adiós No importa hablar, no importa la música No importa la música ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Flaco Armin! ¡Vamos, Flaco Armin! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muévelo! ¡Muévelo, Flaco Armin! ¡Oye, la sabrosura! ¡La sabrosura te la llevo a tu casa! ¡La música Procarívoro Inal! ¡Así que, correcta en el teléfono a tu equipo y, junto a Tommy Ball! ¡Oye, mi hermanito Lucas Castro! ¡LUCAS CASTRO! ¡Compartiendo a mi gente! ¡Dishprunterando del domingo de música Procarívoro Inal! ¡Oye, Armin! ¡Báílalo! ¡Y báílalo! ¡Qué sabrosura! Oye, Armin, repítelo, mi hijo, repítelo, repítemelo ¿Cuántas veces tú prefieres que te repita al oído? Que eres mi cielo querido y el porqué de mis quereres Entre toditos los seres tú eres el ser que me guía Eres toda mi alegría, mi entera felicidad Tú ya soy en realidad día y noche, noche y día ¿Acaso no estás cansado de oír decir que te quiero? Que eres el mejor lucero que mi camino ha alumbrado Déjale tu saludo ahí, Armin, que te está viendo en vivo por la transmisión Déjate un saludo Que eres mi sueño adorado, la rima de mi poesía Que toda mi simpatía regacío desbordante Es por ser tu esposa amante día y noche, noche y día Sobrando, sobrando y vacilando, el sabor latino ayer Y no estarán en vivo por la transmisión En la pequeña transmisión de esposa se encuentran que se metro Acacique un saludo, y desplegarme ¡Vamos a dejarla! ¡Vamos a dejarla! Vamos a dejarla Un saludo, y desplegarme Dos, y desplegarme Hola, vamos a dejarla ¡Felicidando! ¡DJ! ¡En la Cuerpi! ¡Eh, eh! ¡La Metis! ¡Vivente! ¡Está con la corriente! ¡Eh, eh! ¡La Metis! ¡Vivente! ¡Vivente! Militar get Con el sabor latino Hola Me caes, soy Smecher, ¿qué? Cabrosura vigente hoy domingo de Versus DJ Dorrayido, DJ Arvin Versus, el primero Bueno, que vigente, entren y compartan Entren y compartan Entren y compartan Bueno, y de esa manera Continuamos, DJ Hunter Vaya alisándose porque nos venimos ahorita con una tanda